La educación y la salud del municipio de Namasigüe recibió un duro golpe cuando cinco regidores no aprobaron la ampliación del presupuesto el viernes 29 de septiembre cuando se realizó la sesión ordinaria de la corporación municipal presidida por el alcalde José Cirilo García quien llevó propuesta y solicitó al pleno de regidores la ampliación del presupuesto en el sector salud y educación para cancelar sueldos y salarios. El edil de Namasigüe subrayó que el daño no se lo hacen a él refiriéndose a los cinco regidores que votaron en contra de la aprobación de la ampliación de este presupuesto. La reunión sostenida en el día viernes anterior nosotros como corporación metimos una ampliación presupuestaria para pagar a docentes, pagar a médicos, pagar a enfermeras. Lastimosamente pues esa ampliación no fue aprobada en el pleno de la corporación municipal. Eso nos hace a que tengamos que cancelar ya a partir del primero de octubre la no presencia, en este caso de tener la no presencia de los médicos, enfermeras y docentes respectivamente en sus lugares de trabajo. Bueno, realmente es importante destacar que usted siempre ha estado disponible, anuente a apoyar estos sectores. Mire, es un atentado contra la niñez y es un atentado contra la ciudadanía, porque si estos regidores, estos cinco regidores que votaron en contra creen que me hacen el daño a mí, a mí no me hacen el daño, se lo están haciendo a los niños. El alcalde Cirilo García presentó a Cleirin, una docente que imparte clases a sexto grado del Centro de Educación Básica Francisco Morazán de San Jerónimo, para destacar cómo impacta en la educación y cómo se verá afectada, ya que quedará desamparada y sin trabajo por la decisión de los cinco regidores. Profe Cleirin, ¿qué grado lleva usted, profe? Sexto grado. Mire, lleva sexto grado. Ella es pagada por la corporación municipal. Si los regidores piensan que me hacen un daño a mí, no, se lo hacen a la comunidad. Ella lleva sexto grado. Ahora pregúntese usted, ¿quién le va a dar clase a esas criaturas de sexto grado? La directora aquí va a ver como suple, pero no es lo correcto. Ella tiene un año de estarle dando clase. Se pierde la continuidad, se pierde la enseñanza, la evaluación que ella está haciendo. Entonces, por el capricho. De estos regidores, porque mezclan la política con el trabajo que hay que hacer en el municipio, hemos llegado a este extremo. Y la pongo como ejemplo a ella, Puska, y ahí hay muchos docentes. Solo aquí hay cuatro docentes. Ahorita que la vi a ella, me acorté, imagínese, imagínese qué nivel de estos regidores no aprobar una ampliación presupuestaria para pagarles a ellos, solo porque se les dio la gana. Entonces, así no se construye patria, así no se trabaja. Y así esto va, como le digo, es un atentado. Primero contra los niños. Contra los... la ciudadanía. Imagínese. Así como el caso de ella, hay centros de salud. Centros de salud que no va a ir la enfermera ni el médico. ¿Cómo van a hacer a las personas para recibir atención médica? Entonces, esa es la problemática que tenemos aquí. Gracias, profe. Ahorita que la vi, pues la pongo como ejemplo, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viviendo. No me vaya. Simplemente ha sido... es importante el apoyo de la alcaldía y hoy se siente desamparada. Claro que sí, nos sentimos desamparados porque nosotros quedamos sin trabajo, pues, y entonces no es posible, no solo por nosotros, sino por los estudiantes que nosotros atendemos que van a quedar en el aire, pues, porque no hay maestros. Son cuatro maestros los que paga la alcaldía en este centro educativo y los cuatro vamos a quedar desempleados. García reiteró que este es un atentado contra la salud y la educación y mencionó a los cinco regidores que votaron en contra para que el pueblo de Namasigüe se entere. Como le digo, este es un atentado, pues, este es un atentado contra las comunidades porque ¿quiénes van a los centros de salud? Las personas que tienen menos recursos. Entonces, reitero a toda la ciudadanía de nuestro municipio. Disculpe, disculpe, pero hay que mencionar a los regidores, ¿verdad? Que votaron en contra. Ahí están, ahí están los regidores que votaron en contra. Douglas de Vicente, Claudia Ester Gómez, Edwin Lindo, Carlos Lindo y Aurora Pineda. Ellos son los que votaron en contra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obviamente, esta semana, para que usted tenga una idea, ayer y hoy se estaría pagando su sueldo a médicos, a enfermeras y a docentes y a docentes. Y no se pudo hacer porque no se aprobó la ampliación presupuestaria. ¿Vigilantes? Vigilantes, haciadoras de los centros de salud, de las escuelas. Repito, repito claro y contundente. Ayer lunes y hoy martes se iba a estar pagando a estas personas. Desafortunadamente no se pudo hacer por la... ¿cómo calificar la forma de pensar de estos regidores? Entonces, que el pueblo mire, que el pueblo vea qué tipo de funcionarios públicos tenemos nosotros, ¿verdad? Porque al final, al final, repito, el daño no me lo hacen a mí. Si lo hacen por llevarme la contraria a mí, a mí no me hacen el daño, se lo hacen a las comunidades. Bueno, los que votaron a favor, está usted, me imagino. Bueno, votamos a favor de la ampliación su servidor, la regidora Cori Zelaya, el regidor Derrick Peralta y la regidora Isabel Gómez. Quedamos cinco votos contra cuatro. La alcaldía de Namasigüe, presidida por José Cirilo García, dio a conocer por medio de un comunicado y a través de Metro TV a la población que no hubo aprobación de la ampliación de presupuestos dejando en evidencia que dichos regidores que están en contra están atentando contra la salud y educación de este municipio. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Buscas Álvarez.